Let's go Medellín, let's go Medellín Hoy voy, oiga, déjeme decirle nada más y nada menos que para donde Bernardo Zapata es el director de lo que se conoce como la nueva porrovía de Enciso y ahorita nos explica por qué la nueva Don Bernardo, ¿estás aquí? Elegante, esperándonos, ¿cómo ha estado? Hola, buenos días La nueva porrovía es un evento que tiene una tradición bastante amplia en la comuna que anteriormente por unos señores líderes fue creado eso a raíz de unas fiestas barriales que se hacían en aquel entonces ¿Esto es de calle? ¿Nació en la calle y sigue en la calle? Nació en la calle y de todo cuando se hacían las famosas verbenas lo llamaban los, ustedes están muy joven pero lo llamaban los tablados anteriormente ¿Cierto? Y hacían este tipo de eventos que iba congregando al barrio en un ambiente sano, muy delicioso, muy barrial Entonces ahí que hacían, bailaban, comían, ahí pasaban, era rico Sí, y cada día crecía más Era una época difícil en aquel entonces cuando se hacía la porrovía entonces fue suspendido como en el año 2000 Hombre, luego dada la importancia que tenía este evento social y culturalmente Usted dijo, no, lo podemos dejar morir, aquí hay que hacer algo Totalmente, entonces había que hacer primero que todo un tejido social tratar de superar aquellas dificultades que habían ¿Cierto? En aquellos momentos entonces dijimos, bueno, para eso está la cultura, el arte Aprovechando esos conocimientos y esas experiencias, los viajes las buenas relaciones con las agrupaciones musicales y los conocimientos en montaje de eventos, en fin Todo se fue como compaginando para poder retomar y la idea de volver a recuperar la porrovía Cada año se hace con dos orquestas titulares grandes, ¿Cierto? De las mejores y siempre, como es presupuesto participativo apoyando a nuestros artistas de la comuna también Éxitos, logros de este evento Primero que todo la convocatoria y como creció rápidamente y el principal es éxito es el atractivo turístico que tiene a nivel de ciudad y más afuera Oiga, mi don Bernardo, usted va a la Lomar de Rico Súper bueno es, pero yo no quiero dejar a todas las personas que nos están viendo sin conocer su terraza que ahorita me llevó para que vean esa vista y sigamos conversando sobre todo un poquito más de la comuna 8 A ver, puñito, así nos vamos entonces y continuamos en la comuna 8 Entonces aquí subiendo a la terraza de la casa de don Bernardo Esto es lo que podemos ver entonces 360 grados Continuando entonces con don Bernardo Una invitación para que las personas vengan a esta comuna 8 Villahermosa, algo como indispensable que tienen que venir a conocer acá en la comuna Lo mejor que tiene la comuna 8 sí es su gente Aquí hay una superación grandísima, ¿Cierto? En el comportamiento humano en el trato a los demás en el respeto hacia los demás hemos crecido mucho en esta comuna primero que todo y luego por la en su infraestructura también ha tenido un crecimiento muy importante Muy importante el turismo acá, la educación y todo lo que nos podemos encontrar entonces en términos también de porro y es que yo quiero ir a conocer ese lugar específico en donde se celebra la nueva Porrovilla de Enciso y es que ya saben, bienvenidos ¿Cómo es? Bienvenidos a la comuna Un saludo con altura Un saludo con altura Vamos pues Vamos Estamos caminando aquí por las calles de la comuna 8 de Villahermosa en el barrio Enciso y estamos en la iglesia Niño Jesús de Praga el que ha sido entonces un santuario en esta comuna Me contaba don Bernardo que precisamente este lugar en donde tengo el privilegio de estar parada es donde se celebra entonces la nueva porrovilla de Enciso Alguien por ahí me decía una vez hombre un porro es un porro en cualquier parte del mundo pero es que a uno en Enciso le sabe así dijo le sabe más bueno en la tía Rita en la tía Rita como que eso corre por la... Exacto Bueno, usted hablando de esa de más bueno usted baila antes y se anima aquí a bailar conmigo un porrito Ah, pero usted me reta pues yo estoy cari a quedar mal programa de retos si no le acepto el reto ¿verdad? Así entonces bailando es como me despido yo de don Bernardo a ritmo de porro a ritmo de música a ritmo de lo bueno entonces de la comuna 8 Villahermosa me despido entonces de don Bernardo para seguir conociendo la comuna 8 Villahermosa